Sí, estamos largando exactamente y media, como habíamos dicho, en hora. La gente está mirando, no hay sillas, queremos que la gente nos espere sin necesidad. Así que bueno, las murgas y todos los conjuntos, las escolas, las comparsas con mucha alegría y el público esperando este desfile. La comisión, conjuntamente con todos los funcionarios, apunto para que esto realmente sea una fiesta y la gente colaborando. Tenemos, yo te diría que más de 800 personas hay desfilando en este momento. El desfile clásico de San Carlos abre las reinas, abre las reinas y abre todo lo que es murgas, en este caso una murga infantil, los nietos de Momo, la clave, las murgas que concursan por el departamento, tenemos nuestras comparsas, las comparsas del departamento y las escolas.